Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite, en esta ocasión vamos a estar con Vensur, un pick que me gusta mucho y que siempre os recomiendo, sobre todo a los nuevos players o gente que quiera jugar en Soluku, me parece un pick muy solvente que lo puedes llevar tanto con esta variante de Danza Pétalo como en esta ocasión, como lo llevamos con el Rayo Solar, casi siempre lo que mejor funciona gigadrenado, ya que nos permite aguantar y lidiar un poquito con esos personajes ágiles y llevamos el Energafono para hacerse combo con la Unite junto a Rayo Solar y destrozar las partidas. Espero que os guste la partida, fuerte like, cualquier cosita sobre Vensur en los comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heredicas. Chao. Luego, ¿qué por qué nos salen los mensajes? Que se gasta el bot, que se le gastan las palabras al bot. No, claro. Y ahora estaréis... VH4NT0M-Bajo índice Cumpleaños Félix. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Nos pon, nos pon, nos pon, nos pon de Mega Kangaskhan aparecerá en Mega Incursiones hasta el 27 de noviembre. ¿Tienes preparado tu equipo para el combate? Colisión, colisión. Tengo un negocio que la acabo de abrir. Es una farmacia. Lo bueno es que siempre hay enfermos. Sí, a ver, aplicando mi lógica la verdad es que viene al caso, la verdad. Vamos a ver que hace poquitos meses, no es mala cosa. Claro, ¿qué es eso? Ahora toca pechugar. Ahora te toca pechugar, niño. Vale, voy para medio. Vale. Vale, limpio y voy hacia abajo. Vale, voy hacia arriba. Me la veo que lo están... Vale, voy hacia arriba, me la veo que lo están... Vale, voy hacia arriba. Vale, me la 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 voy hacia arriba. Vale. ¿Con bots? ¿Con bots, eh? ¿Te va a ir el lodrío? Me quito el... Bueno, no, porque el Absol he ido antes a... Ah, todos estos. Y eso se lo han hecho. Vamos a cumplir un año. Grande, Mefisto. Que vaya bien ahí vendiendo drogas. Bueno, literalmente es lo que trabajas. Si no, trabajo en una farmacia. Sí, lo que trabajas es vendiendo drogas. No, no, es una farmacia. Sí, pero ¿qué vende? Literalmente. Literalmente eres un camello. No, pero es con prescri... Vende drogas. También vendemos condones. Sí, también vende drogas. Farmacia en inglés es Drugstore. ¿En serio? Madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!